Hola soy Guille Barea y bueno mi gran objetivo siempre ha sido que la vida que me dé la música me haga feliz a mí y a los míos. Bueno siempre he vivido rodeado de música desde pequeño, desde que era un crío. En mi casa el carnaval era una forma de estar, una forma de vivir, de expresarse, era todo un universo. Así que cogí pronto la guitarra de mi padre y los cantes de mi mares nos calaron a mi hermano y a mí y así salí yo. Esto desembocó en una inquietud desenfrenada de aprender, componer, tocar la guitarra, cantar, arreglar, producir, un mundo. Tuve la suerte de concursar durante mi adolescencia en distintos programas de televisión, llegando siempre a la final eso sí. Incluso quedé segundo en un programa de Canal Sur Televisión que se llamaba Contigo, que era muy importante. Aunque sin duda el mayor salto que di fue cuando estuve en OT 4, en el 2005. La experiencia fue muy, muy, muy intensa, con sentimientos muy, muy encontrados. Desde fuera puede parecer que es una forma de llegar a estrellato rápida, pero ni de lejos así. Bueno OT es un show, después de ello ves que tienes una carrera musical por delante pero tú no controlas nada. Tu talento no lo has gestionas tú, lo gestionas en otro. Y si eso no lo gestionas bien al final ves que está todo perdido y frustrado. Bueno con el tiempo vi que trabajaba muchísimo en mi música pero para nada. De ahí la frustración evidentemente. Por más que me esforzaba apenas tenía visibilidad, es lo importante. Recuerdo algún caso que, bueno tras un bolo, alguien me preguntaba, oye qué guay lo que hace, qué bonito ¿no? ¿Cómo es que no se te escucha más? Y claro en estos momentos te sientes como perdido todavía ¿no? Te hundes, no es la realidad. En definitiva sabes que tienes buen material porque gustas ¿no? Pero no sabes cómo llegar a la gente y por más que llamas y llamas, casi nadie te abre la puerta así sin más ¿no? Nadie te regala nada. Ahí te preguntas ¿no? ¿Cómo es posible seguir siendo invisible cuando la gente que te escucha valora tu música y le gusta? ¿No hay nadie que te dé una buena oportunidad? Bueno cada vez estás más y más frustrado ¿no? Esto es sin vivir. Ya lo he intentado mil y una vez y entre discográficas, radios, televisión, etcétera. Tenía casi 40 años con la responsabilidad de tener pocas que alimentar. No tenía fuerza para empezar un nuevo proyecto sabiendo que es una odisea. Simplemente que te escuchen es una odisea. Un día mi mujer, Marga, que es la que me ha empujado a salir adelante, en cierta manera, me pasa información sobre Daniel Aragón. Yo realmente no lo conocía físicamente pero su voz sí que me sonaba. De la radio evidentemente ¿no? Pero no sabía nada de la nueva faceta como mentor de músicos independientes ni sobre la revolución musical que habla él ¿no? Al final mi mujer me convenció para entrar en su formación gratuita y hice todo lo que me proponía. Bueno el resultado fue un aumento brutal ¿no? De la visibilidad que tanto deseaba ¿no? Mucho más de lo que yo hubiera esperado evidentemente. Fue cuando entendí lo que había cambiado toda la industria musical. Bueno ahora llegaba el momento de dar un paso más ¿no? Decidí entrar en el lanzamiento imparable. Aún me sentía artista y bueno creo que tenía mucho que demostrar. Me convenció su empatía, su capacidad de escucharte y que sobre todo a los artistas nos entienden. Algo muy difícil de encontrar en la industria musical la verdad. Le perdí el miedo a ser yo mismo. No tenía que ser un imitador. de solo tenía que ser Guille Varea y desarrollar mi marca personal ¿no? Volví a mí a mis raíces musicales cantando lo que yo llamo carnaval pop. Una fusión fiel a mí y que es auténtica. Tenía que buscar el alma de mi proyecto, mi esencia. Por supuesto aprendí a auto gestionarme mi proyecto. Algo que ya había intentado muchísimas veces pero nunca nunca daba con la tecla. En resumen, mucho trabajo faraónico pero esta vez bien encaminado. Era la primera vez en mucho tiempo que mis esfuerzos, nuestro esfuerzo, acababan en frutación. Había un cambio de rumbo en mi carrera un sentido. Cuando comienza a ver los resultados, ahí es cuando todo cambia. El resultado del lanzamiento imparable fue un aumento abrumador de mi visibilidad que en definitiva es la base de todo. El single que lancé en febrero de 2019, en solo dos meses, ya tenía ocho veces más visualizaciones que la canción con más visualizaciones que tenía hasta entonces. Eso sin contar la gran cantidad de comentarios recibidos, likes, más de dos mil veces compartidos. Una pasada comparado con lo que había vivido hasta ese momento. Pero bueno, hay más. Preparé un evento en Barcelona basado en experiencias, como siempre nos insiste Dani. Y seguí paso a paso las estrategias que me marcó para crear un producto atractivo para saberlo vender por internet. Es un evento con gastronomía gaditana. Algunos detallitos carnavalescos. Y por supuesto con música en directo. Y todo alrededor de mi concepto musical. Mi marca. Y creando una experiencia más allá de la música. El resultado de todo esto es que vendí todas las entradas diez días antes del evento. Es algo impensable para mí hace no mucho tiempo. Con mis medios, sin tener compañía, solo la ayuda de mi mujer. Ya lograr vender todas las entradas de mi primer evento fue una sensación indescriptible. En definitiva, al principio comentaba que mi gran objetivo siempre había sido que la vida que me diera la música me hiciera feliz a mí y sobre todo a los míos. Lo he conseguido. Puedo decir que lo he conseguido. Y ahora voy a por más. Tengo un nuevo proyecto y vuelvo a estar ilusionado con la música. Y lo veo todo mucho más claro, evidentemente. Y si he vendido 200 entradas, sé que en unos meses estaré con aforos de 400. Y así iré creciendo. Sabemos cómo llegar a más personas. Cómo gestionar el proyecto y lo mejor, cuántas nuevas opciones hay para los independientes, como yo. Lo más bonito de todo es que ahora hay una respuesta de mi público y un porqué para seguir en este mundo de la música que tanto me apasiona.